Hola, mi nombre es Mitzi Revillar Hernández y soy alumna de segundo año de Ingeniería en Recursos Naturales. Soy parte de una universidad que desde el momento que ingresas es cercana, porque nos ofrece la posibilidad de conocer todos sus programas y beneficios a través del programa de inducción. Como alumna, tengo la posibilidad de complementar mi formación académica con talleres enfocados a distintas áreas, ya sea deportiva, cultural o social, y esto me permitirá el día de mañana ser una profesional integral. Aquí se construye un nuevo Chile. ¡Gracias!